Música Vamos a ir ¡Gracias! Es un momento en el que todos los madridistas sonan con la décima. Igual que todos los jugadores que estamos en la plantilla, yo creo que es el partido de nuestra vida. Creo que la historia del club también es el partido más importante. Llegar a una final de la Champions League es muy, muy complicado y bueno, somos unos privilegiados en poder conseguirlo. Bienvenidos, bienvenido a Lisboa, a la Champions League de Champions de 2014. Y especialmente al Club Atlético de Madrid y, por supuesto, al coach Diego Simeone. Siento responsabilidad, pero al mismo tiempo el equilibrio de saber que necesitamos jugar el partido. Lo único que me preocupa en estos momentos no es otra cosa de qué manera resolver el juego. Porque estoy seguro que centrándome solamente en eso, se va a transmitir solamente eso para los jugadores, que es lo que me interesa que suceda mañana. Ahora vamos a seguir con preguntas para Carlo Ancelotti. Hay una línea muy fina entre una obsesión y una sueño. Como coach, ¿qué hiciste para asegurarse de que la décima es una sueño y una obsesión? Me acuerdo con vosotros, que es muy cerca la línea de la obsesión y la sueño. Pero depende de tu opinión de lo que es, y mi opinión es una sueño. Así que intento llegar a alcanzar el sueño. Recibo mucho de esta competición porque me gané cuatro. Tenía esta oportunidad, esta es la final de la número 7 en la que estaba involucrado. Así que no tengo que preguntar más sobre esta competición. Yo dije esto el primer día que estaba aquí para hacer lo mejor para ayudar a este equipo a ganar esta competición. Estamos muy cerca. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Creo que está siendo un día histórico para Madrid, para España y para el mundo. Venir de ganar la Liga con el Cholo y estamos súper ilusionados. Es nuestro momento y yo creo que podemos. El Cholo. Partido a partido. Hemos ido luchando. Cada partido era una final y es lo que nos ha llevado aquí. Gracias al Cholo estamos aquí. Tengo muy buenas sensaciones. Creo que el equipo va a seguir muy serio, muy concentrado, porque hay jugadores que hoy es su oportunidad. Hoy tienen que demostrar que juegan en el mejor club del mundo, que es el Real Madrid. Hoy, aquí, en este estadio de La Luz, de Benfica, tendremos la décima. Está cierto. ¡A la décima! Bienvenidos a un estadio de Sportless Boe Benfica para la final de esta temporada de la Champions League. Bueno, el foco sobre el Atlético fue básicamente sobre si Diego Costa va a empezar, o si Arda Torán va a empezar. Costa va a hacer. Es un gran cambio de Diego Simeone, pero él va a empezar hoy. Real Madrid han sido boostados por Ronaldo, Benzema y Bale. Bus without Gianni Alonso in the feel tonight, so Simi Khadeira, just back from a 6-month injury layoff, starts just his third game since that knee injury. ¡Más juntos! ¡Más juntos! ¡Más juntos! ¡Más juntos! ¡Más juntos! Todo listo para comenzar aquí en Lisboa, que está moviendo la flota en el Real Madrid. Y tenemos la primera noticia, Diego Costa ha terminado lesionándose y ha tenido que huirse del terreno de juego. Gareth Bale enfrente de la cabalgada, se mete hasta la cortina ¡Gareth Bale! ¡Rebata fuera! Corner para el Atlético. Atención, tu cuadra de peligro. Ahí está el saque de Espina, justo al punto de penalti, la saca el Real Madrid. De Juan Fran de nuevo al corazón del área. Atención al salida de Casillas. ¡Mil! 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 Es el final de los primeros 45 minutos. El Atlético gana 1-0 al Real Madrid con un gol de Diego Godín. Arranca la segunda parte. Atención, el tiro de Adrián. Termina golpeando en un defensa y sale fuera. Di María, la banda izquierda, juega con Sergio Ramos. Y este saca al centro del área. ¡Atención al remate! ¡Gol! 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 Y el partido se va a la pórtula! Gracias a un gol de Sertín Ramos. Real Madrid juega la pelota. Ángel Di María Di María a los tiros, se va de uno Se va de dos, atención, se interna en el área Di María, remata con el exterior para el portero ¡Gol! 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 ¡Bel! Marcelo, de nuevo con el puerto La tiene el brasileño en acción Dejan entrar, sigla Marcelo con el balón De Marcelo, remata con el gol ¡Gol de Marcelo! Cristiano Ronaldo, se interna en el área Cristiano con el balón Penalti, 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 penalti Que comete Juanfran Cristiano, 11 metros, se parla en el balón de la portería ¡Gol de Cristiano Ronaldo! La Liga de Campeones, otra vez a Madrid Y la Liga de Campeones es para el Real Madrid Celebración por todo lo alto El Real Madrid es el campeón de la Liga de Campeones Una alegría increíble Después de tanto tiempo, la verdad es que muchas emociones te vienen por la cabeza Y dar gracias a Dios del privilegio que tienes de poder hacer feliz a millones de personas No solo a los 17.000 que se han dado excitado aquí en Lisboa Sino a toda la gente que nos ha visto por la televisión y en todos los países Lo más difícil fue igualar el partido ¡Para qué? ¡No quiero te quiero, no quiero te quiero, no quiero te quiero, no quiero te quiero, no quiero a ti quieran, ¡Kad es maravilloso! ¡Vamos! 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 Un sueño que viene de verdad, literalmente. Cuando eres un pequeño niño, te sueño de levantar la Liga de Champions. Y levantar el 10º para Real Madrid es especial. Y bueno, que ha sido en historia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Y ahora saca la capa! ¡Y ahora saca la capa! ¡Saca la capa! ¡Saca la capa! ¡Y ya querramos balcambol! ¡Y balcambol! ¡Y balcambol! ¡Y ya querramos balcambol! ¡A la cereja! ¡Carleto, baja a la cereja! Creo que entre todos el esfuerzo que hemos hecho ha sido volver a situar el Real Madrid donde siempre se ha merecido, siendo el rey de Europa. Llegar a una cifra de 10 copas de Europa, que creo que es algo increíble. Y después de haber estado tres años cerca de conseguir por lo menos disputar esa final, pues ha hecho justicia a base de sufrimiento, de coraje, de entrega, de garra y de no bajar los brazos. Yo creo que ha sido un final de temporada apoteósico, delicioso, aunque muy sufrido, pero que el Madrid se lo ha merecido. ¡Suscríbete al canal!